Hola amigos, que tal, soy Jorge de Ferroar.es Yo os quiero mostrar los cartuchos de gas que tenemos del fabricante Coleman Tenemos las tres referencias que tienen en el mercado actualmente El C100, el C250 y el C500 Aproximadamente, bueno, todos llevan una proporción 70-30 70% en butano y 30% en propano Este aproximadamente, el pequeño tiene 97 gramos de gas 230 gramos de gas Y este de aquí, 445 gramos de gas Tienen el paso este europeo, que es una conexión y desconexión rápida Para utilizarlo tanto en nuestros hornillos y lámparas Siempre el fabricante Coleman recomienda usar sus cartuchos en sus aparatos Coleman Pero también este tipo de cartuchos lo podemos utilizar en otro tipo de hornillos y lámparas de otras marcas Funciona muy bien a bajas temperaturas y a bastante altura También, según comenta el fabricante, va muy bien Bueno, para que sepáis que tenemos estos cartuchos en la página web Espero que esta información os haya servido de ayuda Un saludo